La carrera de médico cirujano y partero La carrera de médico cirujano abarca 12 semestres básicamente, de estos semestres 8 semestres son de áreas tanto de conocimiento aquí en la universidad, campos clínicos en los hospitales, un año que es el internado médico de pregrado en el cual están todo un año en un hospital realizando sus prácticas y reafirmando los conocimientos que ya adquirieron previamente y el último año que serían el undécimo y duodécimo semestres que serían el año de servicio social, donde los alumnos pues prestan servicio a la comunidad en diferentes áreas, en diferentes partes, tanto médicas como administrativas. En cuanto a esta, a lo largo de la carrera pues van adquiriendo los saberes necesarios en lo básico, ciencias básicas como anatomía, bioquímica, fisiología, para eso tener los fundamentos, para posteriormente ya aplicarlo en las patologías, saber cómo explorar a un paciente e interrogarlo y con esto llegar a un diagnóstico y dar un tratamiento certero para nuestros pacientes. Pues al principio me sentía muy nerviosa al saber si iba a quedar o no en listas y ya un momento que me dijeron que sí quede pues dije, ya pasó lo difícil, ahora viene lo más difícil, como quien dice, porque pues al estudiar medicina pues sí es el estar estudiando y estarte realizando poco a poco como persona y como estudiante. Al estar aquí durante la universidad pues sí aprendí muchísimas cosas que pues sí son un poco difíciles, pero pues al fin y al cabo todo tiene un fin de ayudar a las personas, ayudarlas, salvarlas. Desde los primeros semestres empezamos con un tronco común que se deriva de ciencias básicas como biología, física o química. Por mencionar algunas vemos como bioquímica, fisiología, que son la base para entender materias que vamos a ver a futuro. Mientras avanzas en la carrera empiezas a ver materias como neonatología, reanimación avanzada o ya especialidades en cada una como urología o gastroenterología. En mi caso las que más me han gustado han sido las del área quirúrgica como traumatología y ortopedia o las que se derivan de cirugía, ya que estar en quirófano o el tan solo practicar con las manos es una experiencia muy grata, en especial en esta universidad. Creo que las materias que más me han gustado son las prácticas, cuando comenzamos a ir al hospital, y más que nada las que son quirúrgicas. Me gusta mucho entrar a quirófano, entonces esas son mis favoritas. Y las que más trabajo me han costado creo que fueron las de los primeros semestres, bioquímica, fisio y también cuando estuvimos en pandemia. Fue un poco difícil estudiar desde casa, pero lo logramos. Fue un poco difícil estudiar desde casa.